Hola, ¿se puede? Adelante. ¿A qué debo el honor? Bueno, quiero disculparme contigo porque con todo lo que pasó anoche ya no se te pudo tratar como la visita que eres darte. No te preocupes. Entiendo muy bien cuáles serán circunstancias. Pero me parece que eso es solamente un pretexto para empezar la conversación. Creo que entre nosotros hay lo suficiente confianza como para que me digas a qué viniste o no. Está bien. Vine a verte porque Genaro está muy intrigado con eso de que sigues aquí en el pueblo. La verdad, yo también. Y no me vayas a salir con que estás aquí visitando el pueblo porque yo mejor que nadie sé que es un agujero que no sirve más que para morirse de la aburrición. Así que si de veras nos tenemos la confianza que dices me encantaría que me explicaras qué es lo que buscas aquí. Carmina, Carmina, Carmina. ¿De verdad quieres saberlo? Sí. ¡Óyeme! ¿Qué te estás creyendo? No te hagas la tonta. Yo sé que he estado buscando esto desde hace mucho. Tus coqueteos, querida Carmina, siempre fueron muy obvios. Tus coqueteos, querida de mí. ¡Vamos! Nos vemos en el primer lugar de nosotros. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.